Jugando como Kobe Cero fiestas no lo vi, quiero un mundo como Tony I want Porsche, no want punis, I see you, I don't say sorry I want smoke, I don't want honey, I want Lux and all for mommy I want Bax and Laferati, Louis B, a trippin' Cali, fat man, drippin' Nagasaki I'm out of party in Miami, you and me, dancin' bunny, you are an Oscar, I'm a Spike Lee Soy un otro caído, infinito, falling angel dog, hijo prodigo, ya las códigos Black man va forever, 24, playin' like a fuckin' bro Pangarillo y morado, 24, el equipo cargo, 24, cuando tiro no paso, 24 18 y jugando, 24, super dotado, 24, volando en lo alto, 24 La Ferrari dorado, 24, rappin' like savage, 21 Jugando como Kobe, cero fiestas no lo vi, quiero un mundo como Tony I want Porsche, no want punis, I see you, I don't say sorry I want smoke, I don't want honey, I want Lux and all for mommy I want Bax and Laferati, Louis B, a trippin' Cali, fat man, drippin' Nagasaki I'm out of party in Miami, you and me, dancin' bunny, you are an Oscar, I'm a Spike Lee Amarillo y morado, 24, el equipo cargo, 24, cuando tiro no paso, 24 18 y jugando, 24, super dotado, 24, volando en lo alto, 24 La Ferrari dorado, SB Proud of shit